Se conocen tanto que en una mirada se sacan la ficha de cómo amanecieron, ¿no? Sí, sí. Capaz que ni mirando no, la verdad. Sí. Nosotros como Pedro cantábamos así. Claro. Y imagínate cómo me traía yo por esa cara. Se cantaba con dos micrófonos. Cara a cara. Cara a cara. Y nada de escuchar del otro lado. Y pocos monitores. Muy pocos. Y teatro era lleno. Ahí está la amistad, que es importante. Si congenia con el talento, es espectacular. Fue como encontrarse y vamos a hacer grandes cosas, ¿eh? Estás hecho para eso. ¡Gracias!